¿Qué te parece si arrancamos rapidísimo con lo que la tele nos dejó? Me encanta. ¡Vamos! ¿Qué dicen los muchachos, los One Direction de Corea? Acá hay una coreana, perdón, lo que estoy viendo es que hay una coreana. Vos sos coreana de verdad. El fin de semana me mensajé con Martín Redrado. ¿Qué quiere decir, marmota? ¿Qué quiere decir como insulto, no? Porque él lo hizo como un insulto. Yo te voy a contar porque lo busqué. ¿Dónde sos? ¿De Chaco? Ah, de Chaco, pensé que estaba escuchando, ¿viste? Escuché, María Sol, soy, y uno se fue de viaje a Corea. Soy de Choco. Ni una mención hizo, ni una mención, a la extraordinaria actuación de Riquelme en ese partido. Choco, digo, una localidad de Corea de Chaco, acá. Ah, claro, ya fracasaste en Boca, ¿eh? Ya viniste para ganar todo, ya fracasaste. Te fuiste en semifinales con River, sos la cara de la derrota de Boca, Gabo. Mucha gente se ofreció a ayudarte económicamente. Y me contaba Bernardo que vos no aceptaste ninguna ayuda. No. Marmota, en sentido figurado, persona que duerme mucho, en alusión a un mamífero roedor denominado marmota que pasa el invierno durmiendo. Segundo tiempo, como si tuviera 20 años, extraordinario Román. El amigo Varejo. Hizo una jugada sobre la izquierda, casi del banderismo del córner. El amigo Varejo. Es un tipo que tiene 36 años. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves el interior? Es muy amplio eso. Te digo porque hay regiones totalmente distintas, qué sé yo. Hay distintas realidades. Un marmota es un tonto, un tonto. Antes decías antiguo. ¿Querés que te diga hasta antiguo? Es antiguo. Era en moda estuvo. Sí, sí, es antiguo. Yo dije que se fuera al Chaco el otro día, estuvo muy fuerte. Y le dije, mirá, no hay información parcializada. Lo que yo mostré fueron mensajes reales de ellos dos. Ahora, ¿quién envió esos mensajes? A mí yo sé quién me lo mandó. No fue ninguno de los dos. Una tercera persona. Que nunca voy a decir quién. Mi amigo invisible. Gago es la cara, es el autorretrato del fracaso de Boca. Ya está, ahora puede ganar 73 torneos largos. Esta mancha no te la saca más nadie. Mucha gente por ahí lo veía en la tele. Y era el Ricardo que por ahí mostraba su vida ostentosa. Pero detrás de cámara era, digamos, otro Ricardo. Hay lugares en Corrientes que están muy bien. Pero, Dari, cuando escuchás a un capitalista diciendo que Chaco estaba raro. No me consta porque yo voy al teatro, al jumbo, meto 1.077 personas y me vuelvo. ¿Y a dónde lo hubiese mandado? ¿Dónde te imaginas? Hay programas como el de La Nata que ha mostrado. Yo creo que no les creo a La Nata, mucho. Hay mujeres que cuando quedan viudas se matan y se sacan los ojos. O hombres, ¿no? Por una casa, por un auto. Mi marido, por razones que solo Dios y él sabe. Si querés hacer una nota, hablá, hablá y da tu versión. Me puso algo que me molestó. ¿Qué? Yo no estoy para sentarme en los programas de la tarde. Yo tengo que estar haciendo cosas para darle soluciones al país. Y sé que no lo quiso hacer. Entonces se ve que se encontró en una situación como acorralado y tomó la peor decisión. Bueno, ya no está creciendo el periodista, está creciendo lo que uno ve. Digo, la diferencia es abismal, es notable. Sí. ¿Ustedes me van a hacer el uno, dos, así todo el programa? Digo, ¿me van a tirar así? No. ¿Me tengo que ir acá diciendo que La Nata no miente? Yo se lo digo. No. Y la verdad, decir programa de la tarde es forrearte. Entonces yo le contesté. Me parece agresivo y desagradable tu respuesta. No solo no estás para los programas de la tarde, sino ni para los programas políticos. Y le dije, disculpe un poco mi lenguaje. Y le dije, y no me tomes de boludo. Intiprocesado vicepresidente de la Nación, Amado Burú, asistió al festejo de fin de año organizado por los empleados del Senado. La foto lo muestra muy sonriente, no sé de qué se ríe. Rodeado de mujeres jóvenes y haciendo el signo de la victoria. Vamos, Burú, ¿qué signo de la victoria? Signo de la derrota tenés que mostrar. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Chivo. ¿No sos kirchnerista, no? Sí. Pero si sos supositor, sos un enemigo, te transformás en un enemigo. Esos medios agradables. Mirá, hoy por hoy los supositores transitan los medios y no se los ve como que están presos, que no pueden decir nada. Y vos hablabas del dolor. ¿24 horas era así? Se levantaba con dolor, se acostaba con dolor. Todo el día. Hay muchas represalias, muchas maneras. No me digas. Bueno, también no te digo. No me digas. No me digas. No, no me digas. Yo respeto tu manera de pensar. Pero me sorprende que no te des cuenta, que no seas subjetivo. Yo lo que le quiero decir es a Martín y a todos. Quienes se eligen, estas mujeres, son ellos. Toda la onda, toda la energía y que sea un grande para Argentina. Hablan de un papel que tiene Salazar, que lo tiene guardado, un documento, un documento. Lo dejo hoy porque no sé más. Los programas de la tarde a veces te dan más votos que los programas políticos. No a veces. Siempre. Son más vistos y te humanizan de otra manera. Lo que yo vivía con él fue lindo y fue fuerte. Pero ¿por qué no aceptaste el dueño con el medio? No, porque sabés que me sobran ovarios para salir a la cura. Porque nunca fui trola. Acá se ha sentado Macri. Acá se ha sentado Massa. Acá se ha sentado Scioli. Insaurable. Acá Insaurable. Y con hombres son temas también muy específicos que se repiten y se repiten y es tremendo, la verdad. Yo con Martín tengo una buena relación. De hecho, lo voy a contar. Cuando empezó a salir con Luciana Salazar, me citó el Dashi. Nos sentamos a charlar porque quería saber más de Luciana. ¿Y qué te preguntaba, por ejemplo? No, que sabía de Luciana cómo era y todo. Cómo podía repercutir en su carrera y todo. Preguntan siempre sobre el tamaño del pene. Todos quieren saber si lo que traen de fábrica rinde. ¿Te lo preguntan a vos a esto? Sí. ¿Y que lo muestro? No. Por favor, no. No me interesa ver todos. No, 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 no. Perdón. Él sabía que era Ricardo Fori, que iba a ir a un programa de televisión y te hacía subir al rating. Y él se iba contento. Se iba con una sonrisa diciendo, hizo rating porque estaba Ricardo Fori. Cuando empezaron a salir, él midió qué consecuencias podía tener esa persona. Yo pienso pagar todo. Pero Bernardo fue el primero en decirme, da la quiebra de esas producciones. Porque yo soy la presidenta y el socio que era amigo de Javián se borró. Y me quedó toda la venda mía. Y yo voy a honrar el nombre de mi marido. Lo estoy contando hoy, primero porque ya prescribió. Segundo, por esa cosa de él enviarme solo ese mensaje. Porque yo no le mandé nunca un mensaje. Él me mandó solo ese mensaje. Y él ninguno dio los programas de la tarde. Música Gracias por ver el video.